Ya está disponible la aplicación de Radios Frater, las radios que te acercan a Dios. Puedes descargarla de manera gratuita en tu dispositivo Android o iOS y la encontrarás en tu tienda de aplicaciones como Radios Frater. También puedes entrar a la página web www.radiosfrater.com y escuchar Radios Frater desde tu computadora o dispositivo móvil. Radios Frater cuenta con 6 radios dedicadas a diferentes públicos. Tú puedes elegir tu favorita. Kids Dedicada a los más grandes del reino, los niños, con música que ellos disfrutarán y enseñanzas adecuadas para su edad. Español Con lo mejor y lo actual de la música cristiana en español. English Con tu música cristiana favorita, totalmente en inglés, lo actual y lo mejor. Adoración Acá encontrarás un espacio para adorar con todas tus fuerzas y conectarte con Dios a través de la música a cualquier hora del día. Clásica Clásica Para quienes dieron el salto del vinilo y del cassette a lo digital. Acá podrás escuchar lo mejor de los clásicos, 80s, 90s e inicios del 2000. Instrumental Dedicada a los de gusto distinguido, con la mejor música instrumental para acompañar tus labores diarias. También encontrarás el botón de Frater.tv para no perderte ni un solo detalle. Aquí podrás ver la transmisión en vivo, en audio y en video de servicios de fin de semana y actividades especiales de la Frater. Oramos para que a través de Radios Frater, cada nuevo miembro y miembro actual de la Frater sea edificado y pueda compartir la música cristiana y enseñanzas bíblicas con otros para que conozcan el Evangelio de Jesús. Radios Frater. Las radios que te acercan a Dios. Radios Frater. Las radios.